Nicaragua Tan absurdas y burdas Que no me duela respirar Un país tolerante En que tú puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia Y no te olvidaremos El poder es tu voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia Que no te olvidaremos El poder es tu voz Somos el medio de comunicación De mayor referencia En el occidente de Nicaragua Informate en Radio Darío En los 89.3 FM En nuestro sitio web Y las redes sociales Radio Darío Renace de las cenizas Innova y se transforma Innova y se transforma En el contexto histórico Por la libertad de prensa Y expresión En Nicaragua Las noticias más importantes De la vida social Política y económica Están aquí Hacemos la cobertura Más completa Desde el lugar De los hechos Para llevarle a usted Las noticias más importantes Del acontecer Nicaragüense Informate en www.radiodarío893.com Y síguenos en Facebook YouTube Twitter E Instagram Hola amigas y amigos Bienvenidos A esta edición informativa En Radio Darío En nuestra plataforma digital Te saluda Francisco Torres Tapia Iniciamos Con las informaciones Este viernes 10 de enero Familiares y personajes De la vida pública Nicaragüense Acompañaron el acto De conmemoración Del 42 aniversario De la muerte Del periodista Pedro Joaquín Chamorro Mártir De las libertades Públicas A continuación Les dejamos Las impresiones De sus familiares Y rostros De la opinión pública De este país Pero ahorita Hemos tenido Un retroceso Terrible Un retroceso Sin embargo Hay que celebrar A todos ustedes Aquí A estos periodistas Que están En la primera lucha Del combate Y que además Han buscado Miles de medios Para poder llevar El conocimiento Y la información A los nicaragüenses Siempre estamos demandando La apertura De confidencial La apertura De 100% Noticia El papel Para la prensa La del restablecimiento Del nuevo diario Si se puede Y que todos ustedes Puedan operar Y trabajar En plena libertad Y seguridad Justicia social Democracia Libertad Rendición De cuentas Combate A la corrupción No a la reelección Bueno ahí está En las banderas De la rebelión De abril Vos preguntabas Que cuánto Ha retrocedido Hemos avanzado Y hemos retrocedido Avanzamos Aquí había libertad De prensa Y libertad De expresión En la transición De los 90 Todo eso Se descarriló Con esta dictadura Que la gente Creía que iba A respetar Esas libertades Y no las respetó Y nosotros Desde que Ortega Regresó al poder Lo advertimos Denunciamos la corrupción Nos reprimieron En el año 2007 2008 Y aquí estamos igual Después de 42 años El legado de Pedro Joaquín Sigue siendo aún más válido Hoy Seguimos luchando Por la libertad De Nicaragua Pues luchar Porque se sigue Respetando Este derecho Que se está violentando Actualmente en Nicaragua Pedro Joaquín Chamorro Decía En un lema De que sin libertad De prensa No hay libertad Y por eso También nosotros Asumimos ese mensaje Y hemos asumido También El legado De Pedro Joaquín Chamorro Y por eso Nosotros también Lo llamamos Asociación de Periodistas De Nicaragua APN Pedro Joaquín Chamorro Darío Noticias Queda definitivamente Claro El tema electoral Se discute Con los partidos políticos No con gays Ni con lesbianos Este fue el comentario De discriminación Del cuestionado político Wilfredo Navarro Quien ayer descalificó Los intentos De la sociedad civil Nicaragüense En participar En un proceso De reformas Constitucionales En el contexto De crisis Que atraviesa Nicaragua Atacando principalmente A la comunidad LGBTIQ Victoria Obando Activista Transgénero Difundió un video En el que respondió Los ataques Del aliado Del FSLN Antes De declararnos De la población Diversa En la comunidad LGBTIQ Somos ciudadanos Nicaragüenses Y gozamos Del pleno derecho Constitucional Que nos da El deber De participar De manera activa En la construcción De un mejor país Respondió La activista Con respecto A las declaraciones De Wilfredo Navarro Con respecto A las reformas Constitucionales Decirles Decirles Que antes De ser De la población Diversa De declararnos Transgéneros Lesbianas O gay Somos Ciudadanos Nicaragüenses Somos Hijos De este País Y por ende Gozamos De pleno Derecho Constitucional Y estamos Y estamos Y estamos También Bajo El deber De participar De manera Activa En todo El quehacer De la construcción De un mejor país Y de un mejor sistema Sobre todo De las reformas Electorales Para competir De manera Libre Transparente Y limpia En unas elecciones También Como Nicaragüenses Nos podemos Postular A un cargo Público Corriendo En elecciones Porque tenemos Iguales habilidades Iguales capacidades Igual Derecho Sobre todo De participar De manera Activa Y de ser Electos De manera Popular Si así El pueblo Lo mandata Francisco Ariel Sotelo Fue electo Para representar Al Consejo Político De la Unidad Nacional Azul y Blanco Por el sector Estudiantil Y Juvenil Ayer jueves Francisco Ariel Sotelo Ofreció declaraciones A Radio Darío En la que fue puntual En señalar Que los jóvenes Creen En la unidad Pero con honestidad Y lealtad Hacia los nicaragüenses Que fueron Asesinados Por el régimen De Daniel Ortega Por involucrarse En las manifestaciones Que iniciaron En abril 2018 Nosotros Los jóvenes Estamos dispuestos A llevar el proceso De la coalición Nacional Con los actores Que han sido Transparentes Con la población No con aquellos Que han pactado Para instalar A la dictadura En Nicaragua Dijo Sotelo Aquí Sus declaraciones Ok Nosotros los jóvenes Estamos dispuestos A llevar este proceso De la coalición De la coalición Nacional Con los distintos Actores Que han sido Honestos Y transparentes Con la población No con aquellas Personas Que han pactado Escúchese bien Personas que han pactado En el pasado Con el gobierno Y han sido Y han sido partícipes De alguna manera De montar La dictadura En Nicaragua Nosotros creemos En una unidad Pero con Honestidad Y con lealtad A los muertos En Nicaragua Que en su mayoría Han sido Jóvenes Campesinos Y mujeres Darío Noticias Autoridades De Honduras Capturaron A cuatro Iraníes Cuando supuestamente Iban en tránsito A Estados Unidos En medio De las Atenciones Entre Washington Y Teherán Informó El jueves El presidente Juan Orlando Hernández Hernández Se dio a conocer El arresto Acompañado Del secretario Interino De seguridad Estadounidense Chata Wolf Quien llegó El miércoles A Honduras Para impulsar El inicio De la vigencia De un acuerdo Migratorio Entre los dos Países Añadió Que los capturados Fueron trasladados A Tegucigalpa Para precisar Una investigación Mucho más Profunda Sobre sus Intenciones Wolf Elogió A Hernández Por los esfuerzos De mejorar La seguridad Pública Que permitió La captura De los Iraníes El día de ayer Nuestro equipo Especializado De migración Y también De fuerzas Especiales De la policía En el sur De Honduras Detuvo A cuatro Ciudadanos Iraníes Pretendiendo Ingresar Irregularmente Al territorio Hondureño Darío Noticias El primer Ministro De Canadá Justin Tridow Dijo a la comunidad Internacional En rueda de prensa Que de acuerdo A reportes De múltiples Fuentes E inteligencia De su país La evidencia Indica Que el avión Ucraniano Que se estrelló Con 176 Personas A bordo Fue derribado Por misiles De tierra Aire De Irán Aunque señaló Que pudo haber Sido involuntario El primer Ministro Canadiense Indicó Que se requiere Una investigación Exhaustiva Sobre el asunto Por lo que Las autoridades De ese país Han solicitado Al ministro De relaciones Exteriores E Irán Javid Zarif Tener acceso Inmediato En ese país La noticia Esta nueva información reenforce la necesidad de una investigación thoroughbred sobre este aspecto. Canadá está trabajando con sus ejércitos para asegurar que una investigación thoroughbred y credible se ejecuta para determinar las causas de este accidente fatal. La última noche, el ministro de la Fuerza François-Philippe Champagne habló con el ministro de l'Iran, Zarif. El ministro de la Fuerza François-Philippe Champagne ha hecho claro que los oficiales canadienses deben de inmediatamente dar acceso a Irán para dar servicios consulares, identificar a las víctimas y participar en una investigación thoroughbred. Asimismo, en nuestra plataforma de Facebook, Twitter, YouTube e Instagram. Darío Noticias Sistema Informativo Darío Noticias 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 Darío Noticias